En Soletas. Así terminó Gamavisión, uno de los 17 medios de comunicación incautados en el 2008 por la Agencia de Garantía de Depósitos a los dueños del Filan Banco para garantizar los depósitos de los clientes de la banca quebrada. Rafael Correa ofreció vender ese canal para enero del 2009, pero ni lo intentó. Al contrario, se convirtió en una herramienta política de su aparato de comunicación y también de los tres gobiernos posteriores. Por las malas administraciones. Por pasar de mano en mano, de gobierno en gobierno, cada uno viene, coge su tajada, se va, viene, coge su tajada, se va y nos han mantenido así. Desde entonces, por ahí han pasado cuatro liquidadores que se supone debían sanear los pasivos y liquidar la empresa. 16 años después de la incautación, la estación televisiva es un trasto que se mantiene al aire por voluntad de 49 trabajadores que, impagos desde hace 19 meses, se resisten a abandonarlo hasta que les paguen sueldos, jubilaciones y obligaciones con el IES. Los medios de comunicación, los que se quedaron en manos del Estado, aquí está la realidad. ¿En activos qué tiene Gamavision? Nada, absolutamente nada. Más allá de lo que significaría, por ejemplo, un derecho de marca. Solo la experiencia de técnicos, camarógrafos, productores y periodistas alarga la agonía. Trabajan en un ambiente en el cual desconectar uno de estos enredados cables que se cruzan en el switcher, por ejemplo, podría apagar el canal. En el área de control técnico con remiendos y cientos de cables entrecruzados e interconectados hacen que rústicamente aún puedan transmitir. Hace 15 años nos quedamos atrapados con estos equipos. Sí, ya deberíamos haber renovado hace mucho tiempo. Este montón de cableados no deberían estar porque el enrutamiento de las señales se hacen automáticamente desde un computador, se les inrutan. Pero lamentablemente los inrutadores se dañaron, entonces toca estar cableando porque en cualquier momento un equipo más que se dañe y ya estamos fuera del aire. Esto bajo techos que se descuelgan y riesgos de inundación por las tuberías viejas de agua que no cesan de ser remendadas rústicamente. Y nos toca estar poniendo prensas y estar pegando con llantas, buscando llantas. Para tapar los huecos. Gamavisión dejó de recibir recursos por falta de pauta publicitaria. Todo producto del uso y abuso político. En una de las últimas acciones de la liquidadora cesante, por 6 mil dólares se logró vender a los chatarreros las antenas de transmisión y todos los aparatos que estaban apilados en las instalaciones. Así, Gamavisión agoniza en medio de una vigilia de sus trabajadores que piden el pago de 4 millones de dólares que según ellos se requiere para ponerle fin a lo que fue Gamavisión.